Amigos, continuamos aquí en Reventón Musical. Y bueno, Fanny, con otra extraordinaria agrupación. Así es, estamos con el grupo... ¡La Cumbia! Muy bien, mira, luego luego se ve la cumbia. ¡Bravo! Darwin, ¿cómo han estado? Pues muy contentos. Gracias a la invitación a Reventón Musical, a Fanny, a todos los que participan en Reventón Musical, agradeciendo por... Es primera vez que estamos con ustedes. Muchas gracias por la invitación a Reventón Musical. Oye, estoy viendo en el disco que en el tema de los niños de la calle, ¿qué nos puedes hablar de ahí? Es un tema que hicimos con mucho cariño para todos los niños del mundo, ya que habla de ellos. Un tema que nos ha funcionado muy bien en todas partes. Ese tema se coloca en las fiestas principales con toda la familia sonidera, que gracias a ellos es nuestra fuente de radio. Y que, pues, agradecidos con ellos porque realmente ellos han colocado y la gente que ha colocado el tema de los niños de la calle. Somos una agrupación que tenemos tres años de trayectoria. Bendito Dios y de verdad que la gente nos ha recibido con muchos abrazos y el gusto es de ver a la gente bailar, ¿no? Que escucha el ritmo de nuestras canciones y se ponen a bailar. ¿Ustedes son originarios de...? Venimos del pueblito mágico y encantador San Andrés Cholula Puebla con mucho cariño para toda la gente del Reventón Musical. Y próximamente salen de gira, ¿qué van a hacer? Próximamente tenemos muchos proyectos. Tenemos gira a Estados Unidos, si Dios quiere, para el próximo año. Y tenemos, andamos promocionando el tema nuevo, La Cumbia Buena. Ya lo puedes escuchar en las estaciones de radio de aquí del Distrito Federal. Es un tema sabroso que se ha colocado, gracias a Dios, a toda la gente que nos ha apoyado, La Cumbia Buena. Señores, escuchen La Cumbia Buena. Tenemos nuestras plataformas de redes sociales, que es Grupo La Cumbia de Puebla Hernández, Darwin Perea Facebook. Señores, vamos a escuchar ese tema sabroso y los invitamos de verdad. Somos un grupo nuevo con muchas ganas. Desde San Andrés Cholula, el Grupo La Cumbia. Oye, me quitó la chamba. Muy bien, Darwin. Bueno, Fanny, ¿qué te parece si vamos a un musical? Sí, ¿a dónde vamos? ¡A la realidad musical!